ya hace un tiempito en había comprado esta pico del oro por mercado libre y me falló a los 15 segundos pensando que por ahí era de calidad pensé que la tramontina pero no no era tramontina y bueno nada la estuve probando y no funcionó a los 15 segundos falló hace un tiempo también andando por el easy compré esta para ver cómo se comportaba sin vientre de cremallera no va a llegar nunca obviamente a la calidad de ésta pero bueno vamos a probar a ver cómo se comporta lo que voy a hacer voy a agarrar este caño epoxi que es el que vengo usando siempre para las pruebas con las pico del oro y lo voy a someter a un poquito de fuerza a ver si zafa posicionamos la herramienta apretamos y está automáticamente zafa que le pasa esta pico del oro ahí ya se gastó al toque pero ya me había fallado en un principio vamos a probar esta aparentemente se agarra y no zafa vamos a seguirle dando otra manera no puedo lo voy a poner así a ver qué pasa a ver si lo puedo agarrar bueno obviamente zafa acá pero lo que estuve haciendo es un es una masacre o sea bueno zafa acá pero la fuerza que le hice no tiene bollete no tengo manera de medirla pero la verdad que yo creo que para un uso jovista esto está buenísimo se la revancó